Dígale que su partida me ha dejado un mal sabor Y yo trate de llenar la ausencia que dejó Aún puedo presentir su voz Aún pienso en su respiración Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás yo lo volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Y yo no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Dígale ahora que su amor está en coma Y si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona que me dice la piel Y se lo va a perder Y no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás yo lo volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Yo no lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Dígale que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Se pasan las horas La cosa empeora Adiós, bye bye, aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona que me dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder El que sepa sin que lo voto no hace falta Allá del hospital de su amor me dieron de alta Que tengo otra vida de eso que no sé por sí Si te besé un sapo pensando que era un príncipe Para mala compañía prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Quítate que funcione, tengo a Dios como testigo Mejor que siga su camino que yo tengo el mío Otra, 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 otra Se siente a esperarlo Otra, que ya mi corazón no hay nada para darle Me vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás yo no volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Yo no le he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Otra, mejor que lo haga feliz Otra, se siente a esperarlo Otra, que ya mi corazón no hay nada para darle Díganle ahora Que ese amor está en tu mar Que si está con alguien ya no hay vuelta atrás Díganle por estar con Y habrá otra persona que me dice la piel Que se lo va a perder Que se lo va a perder Díganle por estar con alguien ya no hay nada para darle